Música Hey Bingo Stars Leo G Ecuadores We are the best Muestra lo que tiene baby, super sensual Super sensual Acción Pacheco Pache Corta Música 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 Bailando pa' mí, bailando pa' mí Muestra lo que tiene baby, súper sensual Súper sensual Súper sensual Súper sensual Nada es único a este ritmo Cada vez que canto en tu bocina tú podrás sentir el sisma Como un exorcismo, te sacó el demonio Te pongo más loco que los del manicomio Muévete, quiero sentir tu poder Demuéstrame si tú estás a mi nivel Sammy Pau te ataca, con flow te mata Vengo bien forada de la vaca Tu cuerpo junto a mí, bailando lo quiero Esa cadena de cero, tú y ese pelo Súper sensual Bailando pa' mí Súper sensual Bailando pa' mí Tu cuerpo junto a mí, bailando lo quiero Esa cadena de cero, tú y ese pelo Súper sensual Bailando pa' mí Bailando pa' mí Muestra lo que tiene baby, súper sensual Súper sensual Súper sensual Súper, súper, súper Todo fue muy bien, me encantó Me divertí mucho Me caí Con chévere la patea y gracias Me secuestró Leo Me secuestraron Y la pasión fue bien Me decívere la patea y gracias a ti Me preté no te, tú y ese pelo Y la pasión fue bien Me decívere la patea y gracias a ti Me decívere la patea y gracias a ti